Hola amigos ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy su amigo Pura Chilena. Bienvenidos a mi canal. Bueno amigos hoy les traigo las 69 curiosidades que quizás no sabías de Goku. Comenzamos. 1. Goku nació oficialmente en el año 737. 2. Goku al nacer tenía un poder de pelea de 2, lo que lo calificaba como el Saiyajin más débil registrado. 3. El nombre completo de Goku es. Son Goku, siendo Son, el apellido del abuelo Son Gohan. 4. Son Gohan le advertía a Goku que en las noches de luna llena aparece un monstruo por lo cual debía irse a dormir temprano. Pero una noche Goku, salió al baño que estaba fuera de su casa y en ese momento ve la luna llena y se transforma en mono gigante y aplasta por accidente a su abuelo Gohan. Y en la mañana siguiente él cree que todo eso lo causó ese monstruo. Goku de haber sabido que las esferas del dragón cumplen deseos, se hubiera ido en busca de ellas para revivirlo. 5. Los nombres de los padres de Goku son. Bardock y Hine. Siendo Goku el menor de dos hermanos. 6. Goku en un principio estaba destinado a destruir el planeta tierra, pero gracias al golpe que se dio en la cabeza sus memorias, fueron borradas convirtiéndose en un niño de corazón puro. 7. En el opening de Dragon Ball, versión latino, hay una voz que te dice el nombre de la serie. Dragon Ball. Esa voz es la del actor de doblaje Mario Castañeda quien tiempo después se convertiría en la voz oficial de Goku adulto. 8. El significado de Goku es cielo alto, si hacemos un juego de palabras su nombre completo sería el hijo del cielo alto. 9. El nombre Saiyajin de Goku es Kakaroto, del inglés Carrot, que significa zanahoria. 9. Curiosamente es el mismo color de su traje aunque después pasó a ser de color rojo. 10. A Goku nunca le interesó el dinero, de hecho, nunca tuvo la necesidad de trabajar. 11. Goku es el heredero de los dioses Saiyajin, ya que su padre Bardock, fue el primer super Saiyajin y posteriormente el dios del planeta Vegeta. 12. En un principio Bulma decía que Goku era un niño muy feo, pero tiempo después cambia de opinión y dice que Goku se convirtió en un chico muy apuesto. 12. De hecho, en la saga de Freezer, se reprocha a sí misma de perder su oportunidad de conquistarlo. 13. Goku en Dragon Ball, aprendía las técnicas especiales tan solo viéndolas, pero en Dragon Ball Z, tiene que entrenar fuertemente para dominarlas. 14. La única técnica propia de Goku, es el puño del mono gigante que posteriormente se convertiría en el puño del dragón. 15. El báculo sagrado es la única arma que Goku ha usado en toda la serie. 16. El cabello de Goku, en su forma normal, está compuesto de 7 picos como las 7 esferas del dragón. 17. Goku no podía diferenciar a un hombre de una mujer sin tocarlo. 18. Goku siempre usó el estilo de pelea de la tortuga, heredado de su abuelo Gohan, que consiste en dos dedos de frente y el puño en la cintura. 18. Además este estilo es copiado no solo por los personajes de la serie, sino por distintos animes de acción. 19. Goku en un principio no sabía leer ni escribir, pero el maestro Rossi y Lange, fueron quienes se encargaron de enseñarle mientras se preparaban para el torneo de artes marciales. 20. Lo que más le gusta a Goku, aparte de la comida, es pelear contra seres que sean más poderosos que él. 20. Debido a que en sus venas corre sangre de la familia guerrera de los Saiyajin. 21. Aunque no lo creas, Goku si sabe bailar, ya que en el vigésimo torneo de artes marciales, podemos verlo bailar una coreografía completa junto al maestro Rossi. No se puede decir lo mismo de Vegeta. 22. La clase baja de los Saiyajin pierde su poder cuando le sujetan fuertemente la cola, cosa que no ocurre con la elite, pero Goku es tan persistente, que tuvo que pasar un entrenamiento sumamente doloroso para superar esta deficiencia junto a unos monos que conoció en el bosque. 23. La primera vez que Goku sintió el deseo de matar, fue, cuando encontró el cuerpo de su mejor amigo, Krilin, tirado en el camerino del torneo de artes marciales, y posteriormente su corazón se llenó de odio y deseos, de asesinar al responsable de la muerte de su amigo, quien fuera uno de los sirvientes de Picoro Daimaku. 24. La primera vez que Goku lloró, fue al encontrarse con su abuelo fallecido Gohan, en el palacio de Urana y Baba. 25. Goku es el único personaje en resistir el veneno del agua de los dioses, gracias a la pureza de su corazón, y a su gran valor. Además, muchos afirman que ese fue el primer paso para convertirse en un dios. 26. Goku es el único discípulo del maestro Rossi que pudo hacer un Kamehameha con los pies. 27. Goku, pese a ser el personaje más poderoso de la serie, solo ganó un torneo de artes marciales, al luchar contra Picoro en la final. 28. Kamisama le propuso a Goku ser el dios de la tierra, pero él lo rechazó, ya que pensó que sería muy aburrido. 29. Goku, dejó de usar ropa pesada después de su primera muerte, ya que con el entrenamiento de Kaiyosama, su poder de pelea se elevó tanto, que era más necesario un traje con tela resistente, que un traje de entrenamiento. 30. Resulta curioso que Goku le pida a Bulma el radar del dragón para rescatar a Gohan, cuando se supone que ya puede detectar el ki, al igual que Picoro. 31. Goku se entera que él asesinó a su abuelo Gohan, en el capítulo 32 de Dragon Ball Z, cuando Goku se enfrenta a Vegeta convertido en mono gigante. 32. Goku piensa que fue el mismo quien destruyó la nave espacial en la que llegó a la tierra, pero en realidad fue Picoro quien la destruyó, mientras peleaba con Gohan transformado en mono gigante. 33. Curiosamente Son Gohan, no encuentra a Goku en la montaña Paos, sino en lo más profundo de un valle. Además ese valle se convertiría en el desierto, en donde entrenaron Picoro y Gohan en la saga de los Saiyajin. 34. A Goku le han cortado la cola en 3 ocasiones, la primera por Puar, después por el maestro Rossi y por último por Kamisama. 35. Lo que más miedo le da a Goku son las inyecciones y su mujer. 36. Después de entrenar bajo una gravedad de 100, Goku supera el poder de un Saiyajin ordinario. Lo curioso es que Goku desarrolla la habilidad de leer mentes, por lo cual muchos especulan que fue el segundo paso para ser un dios. 37. Goku aunque nunca conoció a su padre ni al rey Vegeta, logra verlos en una alucinación mientras está peleando con Freezer. 38. La transformación de Goku, causó mucho impacto en los fans. Lo curioso es que esta transformación es presentada al final de todos los opening de Dragon Ball Z. Además, en ciertas partes del opening, aparecen Vegeta y Trunks transformados en Super Saiyajin. 39. Dragon Ball Z, estaba prevista que termine con la muerte de Goku en la explosión del planeta Nameku, convirtiendo a Goku en el legendario Super Saiyajin. 40. Se especula que Goku contrajo su enfermedad al corazón, debido a los gases que emanaron las explosiones volcánicas en la batalla con Freezer, pero muchos afirman que la contrajo en el planeta de los Dadorak. 41. La última vez que Goku usa su nube voladora es en el capítulo 27 de Dragon Ball Z, cuando va al rescate de Gohan Picoro y Trilin. 42. El poder de Goku, no conoce límites, esto se debe a que mientras más pelee un Saiyajin más fuerte se vuelve, incluso si Goku pelea con un dios, este sería capaz de superarlo y es por este motivo que Freezer les temía a los Saiyajin. 43. Goku, solo pudo usar el Kaioken más Super Saiyajin estando muerto, ya que si lo hacía estando vivo, este explotaría por la acumulación de energía. 44. Goku, no es considerado el mejor padre, ya que él mismo se lamenta el no haber estado cuando Gohan creció y se convirtió en hombre, además de no ver nacer a su segundo hijo, Poten. 45. Goku, es tan poderoso que fue capaz de resistir todo el poder de una Genki-Dama en su cuerpo sin explotar, tal y como se vio en la pelea de los 3 Saiyajin. 46. El cabello de Goku nunca crece, ya que a los Saiyajin de raza pura no les crece el cabello, aún así resulta curioso que en la fase 3, le crezca desmesuradamente. 47. Cuando Goku pelea con Majin Buu, este pudo derrotarlo pero no lo hizo, ya que no pertenecía a este mundo, y por lo tanto, temía que si llegara a derrotarlo, algo peor que Majin Buu, ocurriría en la Tierra. Además le dijo a Picoro que los seres vivos son los que tienen que ocuparse de proteger a su planeta para no alterar el equilibrio de los dos mundos. 48. Cuando Goku pelea contra Vegeta, no se transforma en Super Saiyajin fase 3, ya que esta transformación consume mucha energía vital, y se le acabaría su estancia en la Tierra antes de terminar el combate. 49. La rivalidad de Goku y Vegeta, continúa, en sus descendencias como un ciclo interminable, quizás lo mismo pasó con Bardock y el Rey y Vegeta. 50. El cambio de vestimenta de naranja a azul, es porque él ya no se consideraba aprendiz, sino maestro de las artes marciales. 51. Ryo Kaioshin, le obsequía su vida y el rango como supremo Kaioshama a Goku, por lo cual muchos especulan que fue su ascenso como dios, aunque Goku nunca lo supo. 52. En Dragon Ball GT, Goku, murió al derrotar a Omega Shenlong, y posteriormente se va con Shenlong. 53. Lo curioso es que Goku pierde todos sus poderes convirtiéndose en un terrícola, tal y como siempre lo sostuvo, es por eso que Grilin pudo derrotarlo en este pequeño combate. 53. En toda la serie, Goku, muerde a todos los villanos con la excepción de Cell. 54. A pesar de no ser un buen padre, es un buen abuelo, ya que es a su nieta Pam, a quien le demuestra cariño, enseñanza y protección. 55. En Dragon Ball, Goku tiene entre 11 y 18 años, en Dragon Ball Z, Goku tiene entre 23 y 40 años, y, en Dragon Ball GT, 45 y 46 años. 56. Mario Castañeda, la voz original de Goku, afirma que su personaje es un fenómeno de la naturaleza, ya que se define un Super Saiyajin como la furia total en control total. 57. Ya que sería lógico que se enfurezca y explote, sin embargo, Goku, mantiene la calma. 57. Por loco que parezca, Akira Toriyama quería que Goku fuera niña y no niño, pero afortunadamente se decidió por Goku niño. 58. Según Mario Castañeda, la única grosería o insulto que dijo Goku, es a Freezer, diciéndole eres un grandísimo estúpido. 59. Akira Toriyama pensó en presentar a Goku como un mono, pero la descartó, ya que sería el mismo rey mono de la novela Peregrinación al Oeste, y no mostraría ninguna creatividad. 60. Mario Castañeda afirma que cualquiera que hubiese doblado a Goku adulto en esa época, hubiese sido famoso. ¿Qué opinan ustedes? 61. El aura del dios Super Saiyajin es tan grande que evaporó todo un lago. 62. En la batalla de los dioses, Goku pierde su transformación de dios al pelear con Bills, lo curioso es que al principio no podía sentir su ki, pero en la batalla usa la técnica de la teletransportación, cosa que no podría hacerlo, ya que estaba peleando en su forma normal. 63. Según Akira Toriyama, Goku, dios Super Saiyajin, en términos de poder tendría un 6, Bills un 10, y, Wiss un 15. 64. Para la transformación del dios Super Saiyajin, Akira probó con dos tipos de aura, uno azul y otro dorado, pero se decidió por el rojo ya que transmite mucho poder y energía. 65. Wiss, al igual que Kamisama, le propuso a Goku ser el dios de la destrucción, pero este lo rechazó ya que no está interesado en destruir planetas. 66. Hasta la actualidad, Goku ha tenido 6 maestros, su abuelo Gohan, maestro Rossi, maestro Karin, Kamisama, Kaiyosama, y, Wiss. 67. Goku, es el único personaje del mundo de anime y manga que ha tenido 5 tipos de color de cabello, entre los que tenemos el negro, el marrón, el rubio, el rojo y actualmente el azul turquesa. 68. Goku, actualmente tiene 7 transformaciones, el Kaioken, el Super Saiyajin, Super Saiyajin fase 2, Super Saiyajin fase 3, Super Saiyajin fase 4, Dios Super Saiyajin, y, Dios Super Saiyajin místico. 69. Dios místico Super Saiyajin hace su aparición en la película de Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer, lo curioso aquí es que el cabello azul estaba planeada para la película de la batalla de los dioses, pero al parecer Akira Toriyama retomó la idea. Pregunta. ¿Cuál es la mejor transformación de Goku? Déjenlo en los comentarios. En lo personal me quedo con la transformación del Super Saiyajin 4. Bueno amigos eso fue todo, si les gustó el video denle manito arriba, compartan y suscribanse.